¡Ábrela! Mi mujer me pide dinero todos los días. La semana pasada fueron 300 pesos. Ayer, 700. Y hoy, 1000. Entonces, en esos momentos, pues, el vecino que está al lado de la verja le pregunta ¿Y qué hace con todo ese dinero? Y entonces Mauricio le dice ¡No sé! ¡Nunca se lo he dado! Ok, pues esa es la idea. O sea, entonces yo, pues, al ver este chiste Pues dije, pues fíjate, me estoy imaginando ese chiste de esta forma Mauricio regando sus plantas en el patio Hablando con el vecino Y mencionándole, pues, la cuestión esta del dinero Ok Ok, entonces Si ustedes se fijan, yo tengo a Mauricio aquí desmembrado Como diría Como diría este Mi amigo David Martínez ¿Por qué lo tengo desmembrado? Pues miren, lo tengo desmembrado por esta razón Tengo El brazo El cual hay que mover Tengo las piernas Sueltas Tengo el muslo Lo que sería la El área de la rodilla El zapato Al igual La cadera Tengo lo que sería el tórax El cuerpo De la persona El otro brazo Tengo entonces en este caso Pues la cabeza Ok Lo hacemos de esta forma Porque, por ejemplo Si yo quiero animar La cabeza Vamos a poner que El centro sería Más o menos Estar aquí del cuello Si yo quiero Ahora Rotar La cabeza de Mauricio Para arriba o para abajo Pues lo hago Cambiando O mejor dicho Separado Con las partes separadas Ok Entonces ¿Por qué tengo a Mauricio Sin la cabeza y sin los ojos? Bueno Si ustedes se fijan Vamos a retroceder un poquito Por acá arriba Yo hice Unas composiciones Con los ojos Y con las bocas Por ejemplo Si yo cojo esta boca Se la coloco aquí Ustedes ven que Mauricio Pues está hablando ¿Ven? Como que molesto Pues esto es lo que nosotros Vamos a animar Cuando estemos creando La El lip sync Cuando estemos Poniendo el muñeco Hablar O sea Después de esta faceta Lo que vamos a hacer Es buscar el tiempo Vamos a grabar El audio De este chiste Para entonces Basado en esa cama Basado en ese audio Es que entonces Procedemos a hacer El lip syncing Procedemos a animar La boca Con los ojos O sea Que por ejemplo Si yo vengo Y escojo Este tipo de boca Como si estuviese Moldiéndose los labios ¿Ven? Ok O sea Que Y yo diría Que la parte Más tediosa De este proceso De animación Es crear Un tipo De biblioteca O librería En el cual Usted tiene que saber Que cosas Que partes Del objeto Que partes De la animación Van a estar En movimiento Y en constante cambio Ok Yo pude haber hecho Esta sección De los ojos Y la boca Con la cabeza Completa Todo depende Del estilo De la persona Mi estilo En específico Es dejar Solamente Utilizar Una sola cabeza Y entonces Animar Lo que serían Los ojos Ok En el área Cuando estemos Cuando estemos Haciendo El walking cycle Pues tengo Un tipo De zapato El cual Parece que Mauricio Levante el pie Para entonces Caminar Ok Y pues Nuestra Librería De colores La cual Es la que Utilizamos Para crear El muñequito Siempre Si queremos Tener Consistencia En el arte Si queremos Tener consistencia En un personaje Y un personaje Siempre viste De esta forma Y siempre usa Estos colores Pues usted Asegúrese De tener Siempre Esa librería De colores Disponible Cuestión de que Si yo de repente Quiero crear Que se yo Otro Otro Una cara De otro Personaje Simplemente Escojo El gotero Y escojo El color De la cara Escojo El color Por ejemplo De la colbata Escojo El color De la camisa El pantalón Los zapatos La piel Ok Si le quiero Poner La piel Más clara Más oscura Dependiendo De la sombra Ok Pues por ahora Ese es Yo diría Que el primer Paso Primer paso Buscar Un buen chiste O buscar Una buena Situación Para entonces Basada en esa Situación Crear un personaje Personaje Yo lo acabo De dibujar O mejor dicho Lo dibujó Mi querido amigo David Martínez Y entonces Levantar Ese dibujo A líneas Ok Ahora Basado en esto Nosotros Vamos a crear Un storyboard El storyboard Nos indica Cómo es que va A correr Esta animación Qué va a suceder Primero Qué viene después Qué tipo De Ángulo Va a tener La cámara Porque por ejemplo Ahora mismo Si ustedes se fijan Si ustedes se fijan Esta cámara Yo la tengo En full frame Ok Pero como yo Puedo trabajar En un video De 72480 Yo tengo Yo tengo esta imagen En 1920x1080 Pues yo puedo Entrar Por ejemplo Si voy a crear Un cuadrito Como si estuviese Simulando la cámara Vamos a decirle Que es un 720px Por 480px Que es lo que Aguanta hoy día La mayoría de los televisores Viejos Análogos 720x480 Entonces La imagen Pues miren Cómo va A entrar Imagínense Que este cuadrado Negro Déjenme Copiar El color Negro Este cuadrado Negro Es El televisor De su casa Viejo Pues el televisor De su casa Viejo Yo puedo Hasta hacer Un close up A esta área De aquí Y mover La cámara Un poquito Para acá Mover La cámara Un poquito Para acá Es para que Solamente Se vea Lo que Mauricio Está Regando Cuando Mauricio Habla Pues yo puedo Subir la cámara Y quedarme En esta área Por eso es que Yo les digo Que es mejor Trabajar En grande Para entonces Achicar Porque Lo difícil Sería De chiquito Agrandar Claro En vectores Uno agranda Y achica A diestras Y siniestras ¿Ves? Porque son vectores Son líneas Son números Pero Si usted va A Photoshop Y trabaja Pequeño Una imagen Y la necesita Agrandar Pues ahí está Trabajando en Píxeles Y al agrandarlo Los píxeles Se van a explotar Por eso Es importante Que si usted Va a crear Este tipo De animación En Photoshop Perdón Es preferible Que usted Trabaje En grande Trabaje Con un tamaño Más grande De lo que Se espera Que sea El trabajo Final ¿Ok? En este caso Pues yo Empecé En Illustrator Y empecé En enorme Empecé 1920x1080 O sea que yo Esta imagen Si cuando termine La animación Yo puedo llevarla A un televisor High Definition Y se va a ver Perfecta ¿Ok? Bueno Pues vamos entonces Ya tenemos Nuestra primera Fase completada Ahora vamos A la fase Del Storyboard